Hay en La Matanza diversas voces que se hacen oír, manos que crean y cuerpos que se expresan. Diversas manifestaciones nacen en este municipio de dos millones de habitantes. Artistas que con sus pies hundidos en el territorio trabajan para alumbrar obras que contengan una estética propia, una mirada matancera del mundo. No hay una estética, por eso los distintos procesos históricos hicieron que cambiaran esos rasgos estéticos. Podemos hablar de una especie de choque, entre comillas, porque no es un choque equitativo, de lo urbano y lo rural, con el agregado de rasgos estéticos de las culturas inmigrantes. Matanza es un barroquismo poético, político, multietnico, digamos. La verdad que Matanza es única. El agregado deλα y el y De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus dos millones de habitantes es conocido como La Quinta Provincia. También es el único municipio que atraviesa los tres cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para acercarse a los habitantes de este territorio diverso y vital, para comprender el modo en que interpretan y recrean su realidad, es importante conocer la historia de su producción cultural, los caminos que fue recorriendo el arte que se produce en La Matanza. Soy del barrio de Villa Madero, partido de La Matanza. Me dedico a investigación histórica barrial de los barrios. En mediados del siglo XIX se conforma el Estado Nacional, la Argentina se moderniza, entre comillas. Uno de los cambios fundamentales va a ser la mudanza del matadero, más que nada para el primer cordón. ¿Por qué? Porque al trasladarse el matadero a pocas cuadras de acá, se va a trasladar toda una estructura urbana, social y obviamente también cultural. Si bien cada familia, dentro de su seno familiar, organizaba reuniones donde alguien tocaba el bandoneón, alguien recitaba, era una práctica muy habitual, van a ser las escuelas, las sociedades de fomento y los centros culturales, los primeros centros de propagación de, digamos, de las expresiones artísticas, sumado al prostíbulo. Como la oferta era inferior a la demanda, los dueños del prostíbulo, para no perder clientes, amenizaban la espera sirviéndole algún alcohol y obviamente con espectáculos polca, tango, pasodoble. Entonces el prostíbulo también se va a transformar como un centro cultural, en el caso más que nada musical, de la zona. Me parece, digamos, como difícil definir si existe una estética matancera, si es como un rótulo muy grande. Yo lo que sí puedo, digamos, discernir es que existen rasgos estéticos que son de la matanza y que son identificables. Y obviamente no podemos hablar de la matanza sin hablar primero del conurbano y del AMBA, del área metropolitana, porque bueno, somos parte de este conglomerado urbanístico y también social y cultural. Segundo, bueno, yo creo que otra de las características que tiene la estética del conurbano es que en un punto no quiere ser de capital. Eso es una característica actual. Si vos hablas con los grupos de teatro, no quieren, o sea, es más, muchos estudian, estudiamos en capital, pero la producción artística no nos interesa. O sea, la gente que hoy está haciendo teatro en la matanza no tiene ganas de ir a la avenida Corrientes. O sea, tiene ganas de hacer teatro en su zona. Obviamente estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de características actuales. En general, la producción es autogestiva, ¿sí? Se gestionan sin apoyo estatal, se gestionan sin apoyo empresarial y tiene rasgos propios de la zona en cuanto a lo geográfico, ¿sí? Si uno lea en Cardona el libro Villa Celina, el campito, rock barrial, y es este barrio, es Celina y es Madero, y lo lees y lo ves. Uno ve las primeras películas de Trapero y ves el afiche de Jesse James ahí atrás, que es un elemento típico de la Ruta 3 de nosotros, y así sucesivamente. Puedo dar muchos ejemplos. Por eso te digo, no puedo hablar de una estética matancera, sí de rasgos que, digamos, la enmarcarían, por decirlo de alguna manera. A comienzos del siglo XX, los alrededores de la capital federal empezaban a abandonar su fisonomía rural y se asomaban a las costumbres y los hábitos de las ciudades. La matanza no solo no fue la excepción, sino que se constituyó como pionera en esa temprana urbanización. Y estos cambios alumbrarían un nuevo tipo de territorio y un nuevo tipo de cultura, lo conurbano. Bueno, estamos en Villa Insuperable, Partido de la Matanza, primer cordón. Esta esquina es una construcción neocolonial de las primeras dos décadas del siglo XX, muy común. En aquel momento había como dos construcciones típicas. Estas construcciones o, si no, las casas chorizo. Que eran los inmigrantes, en general, de menos recursos. Este tipo de esquina se usaba para bares, almacenes y el boliche. El típico boliche. De hecho, esta zona era una zona fabril. Había fábricas de cebo, curtiembres. Y esta típica esquina, que se va a repetir en otros barrios, se usaba para parar y tomar algo. En general, las almacenes eran de ramos generales. Uno podía comprar absolutamente cualquier cosa hasta cortarse el pelo. Este tipo de ambiente, el boliche, el juego, lo clandestino, era lo que ambientaba este lugar. Las fábricas de cebo y el tango. El tango siempre es orillero, siempre es de suburbio. Con la llegada del peronismo aparece lo que sería la cultura. La cultura popular deja de ser orillera. El teatro empieza a transformarse y a tener una presencia más masiva. Aparece el cine. El cine como un elemento. Si bien hay cine desde principios del siglo XX, pero en salas improvisadas. Y bueno, con el peronismo, obviamente, aparecen grandes carnavales. O sea, lo popular empieza a tener una presencia mucho más fuerte. Muchas expresiones artísticas nacidas en La Matanza fueron adquiriendo durante el siglo XX su forma y su identidad. Sus características fueron surgiendo de la propia historia del distrito y en ciertas oportunidades se fueron forjando por oposición a lo que ocurría en la capital federal. La tapera tiene como fin ser un teatro independiente que convoca a gente de los barrios para que vengan a buscar canalizar una vocación, una curiosidad. Ese es el fin que cumple en este momento la tapera. La Matanza, digamos, que empieza el teatro en la década del 40, cuando eran muy populares los radioteatros. Entonces, los grupos que trabajaban en las radios salían de gira por los barrios. Después el teatro surge vocacionalmente, por ejemplo, en González Catán, con la Sociedad de Fomento, en La Ferrer también, en la década del 60, de 58, 59, había otro grupo que hacían teatro argentino, como Getatores, Las del Barranco, de Gregorio de La Ferrer. En el 65 arranca la Casa de Cultura de Ramos Mejía, empieza a ser un semillero de estudiantes, donde no fueron muchos los que siguieron haciendo teatro, pero sí los que siguieron fueron cada uno en su localidad haciendo un grupo de teatro. Como células nos fuimos ramificando para crear esto de que se dio en estos tiempos también, que prácticamente cada localidad de La Matanza tiene un grupo de teatro. Y eso es lo bueno, ¿no? Que se vayan autogestionando estas vocaciones, estos grupos, porque en definitiva tratamos de hacer nuestro aporte a la cultura nacional creando estos grupos de teatro. Sustraerse de la fuerza gravitatoria de la capital federal no es sencillo para los matanceros. Muchas veces, la potencia de la producción cultural porteña ha eclipsado las manifestaciones artísticas del conurbano. Implicó un gran esfuerzo que la voz de quienes cuentan La Matanza desde La Matanza fuera escuchada y valorada. Estamos en Villa Celina, que es el barrio donde yo nací y crecí y el barrio donde transcurren la mayor parte de las historias de los cuentos que escribo. La estética de La Matanza, obviamente, es múltiple, porque se trata de un partido enorme y, por supuesto, que conviven distintas vertientes artísticas, culturales y de tribus urbanas. Hay algo que tiene que ver con la producción artística en La Matanza que quizás puede ser interesante a tener en cuenta y es que, en gran parte de los casos, sucede en la calle, en la vía pública. Lo que yo recuerdo de la composición de la letra o de la música de una canción, por ejemplo, acá en Villa Celina, es que el espacio no está cerrado sino abierto. O sea, los pibes están zapando y componen tirados en la esquina y eso, de algún modo, modifica las letras. En las canciones del rock barrial se habla mucho del obrero, del desocupado y del escenario suburbano que rodea a ese pibe, a este tanguito, nuevo tanguito, ya no tanto con el dilema existencial de la libertad o de irse a naufragar, sino dando cuenta un poco de las condiciones que lo rodean, de cierta marginalidad por un lado, pero felicidad por el otro, la felicidad del lugar donde vive, del lugar que ama, de su propia comunidad. No es que haya una estética común a todos los escritores del conurbano y de La Matanza, por supuesto que no, porque las experiencias de vida pueden coincidir en algunos aspectos, pero los intereses, las lecturas que cada autor tiene pueden ser diferentes. Por ejemplo, Leonardo Yola tiene mucha influencia del policial negro, del cómic, y yo más del género de aventura y el género fantástico y la ciencia ficción. Mis recuerdos de Villa Celina son bastante realistas mágicos, porque de pronto aparece el hombre gato y todos los vecinos salen a tirarle tiros a los árboles, o un día explotan todos los calefones, o para curarse la culebrilla hay que hacer una excursión extraña por los descampados para llegar a la casita de una boliviana que te la cura. O sea, son peripecias, escenarios, que tranquilamente podrían estar en algunas de esas novelas de lo que fue el realismo mágico latinoamericano. Por eso es que digo que La Matanza, o por lo menos lo que yo recuerdo, tiene algo de realismo mágico, y quizá en mi literatura hay algo de eso. Porque varios relatos que en principio parecen ser del género fantástico son simplemente anécdotas donde yo no inventé nada, simplemente recuerdo algo que me pasó o que le pasó a un vecino. Es siempre la realidad exuberante, desproporcionada que tiene La Matanza y que a mí me recuerda, en lo personal, a mis lecturas de la literatura del realismo mágico. El arte popular siempre quiere ganar la calle, ser vivido y compartido por la comunidad. Pero la historia de La Matanza muestra que sin libertad el arte tiende a cerrarse sobre sí mismo y a languidecer. Solo en democracia, las manifestaciones culturales del pueblo matancero pudieron nacer, desarrollarse y circular en los barrios. En los años 70 viene la dictadura militar, se termina el corzo, el carnaval, se terminan los bailes familiares, aparecen los sótanos, la juventud empieza a bailar aislada, en lugares cerrados, el ámbito social es otro, desaparecen algunos centros culturales, desaparecen algunas instituciones y desaparece una juventud que iba militando, que caminaba con libros debajo del brazo, o sea, desaparece toda una estructura. En los 80 empiezan a aparecer de vuelta la militancia, muy de a poco, empiezan a aparecer nuevos grupos de teatro, el arte se empieza a profesionalizar, empiezan a aparecer gente que se forma académicamente y comienzan a aparecer nuevamente centros culturales y el cambio brusco se va a dar justamente en el 2001. Lo que sí tenemos que rescatar de los 80 y de los 90 va a ser el rock barrial, que lo cuenta justamente Incardona en su libro Rock Barrial. Van a empezar a proliferar bandas como en su momento fueron las orquestas típicas de tango, bueno, hoy va a ser la bandita de rock. Cada barrio va a estar identificado por una bandita de rock, ¿sí? Cada localidad va a tener su propio lugar para que estas banditas empiecen a mostrar su música. La Matanza ha sido cuna de artistas reconocidos, de creadores que se destacan y logran que su obra trascienda los límites del distrito. Ellos han sido los emergentes de muchas iniciativas que alientan la multiplicación de voces, que trabajan para democratizar la producción cultural, para lograr que todo aquel que quiera expresarse tenga a su alcance las herramientas para hacerlo desde su lugar. En este momento estamos en el Centro Día Casita La Paloma, que viene trabajando con niños y con jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Bueno, Cine Movimiento es una organización social, es una asociación civil en realidad, que nace en el año 2002. Empezamos haciendo un trabajo en el Santuario San Cayetano, en la zona de Liniers. Yo trabajaba ahí como coordinador de ese espacio. Y ante una convocatoria que se hace en la ciudad de Buenos Aires para hacer un festival que se llama Celo Corto, con cortometrajes hechos por chicos de la ciudad, presentamos una propuesta para hacer con un grupo de chicos en calle que estábamos en Liniers, que estábamos trabajando ahí. Los chicos hicieron un corto sobre cómo era vivir en la calle. Los chicos dormían en la estación de Liniers. Y ese es un poco el punto de partida de la organización. A partir de ahí nosotros empezamos a sentir que el tema del lenguaje audiovisual era todo un lenguaje para poder laburar con los chicos. Y bueno, a partir de ese espacio hasta acá, hemos hecho infinidad de talleres. Lo que hacemos nosotros es una propuesta que es cultural, que es social, que es educativa, que es política, y que tiene que ver con el acercar el mundo audiovisual, el lenguaje audiovisual a los sectores populares. Y siempre es de esa lógica de que los compañeros que participan del espacio se puedan apropiar de la herramienta y puedan contar su propia historia. Nuestro laburo tiene que ver con generar un ámbito cultural, educativo, donde pueda esa palabra que tiene la gente ahí para decir, la pueda decir. Ese es el trabajo. Y esa posibilidad de decir a los pibes, sobre todo a los pibes de los barrios, les permite liberar mucho lo que les pasa. Y liberar significa que después no la tenga que actuar haciendo otras cosas y haciendo cosas que los puedan poner en peligro. A veces la carga que tienen los pibes, si no se puede expresar donde se tiene que expresar, se termina expresando de otra manera que capaz que los pone en peligro. En la matanza hay talento. Hay creatividad y hay emprendedores que luchan por sostener la producción cultural. Historias y miradas sobran en este gigantesco distrito. Todas comparten un territorio, un pasado y un presente. Tres elementos que, conjugados, permiten vislumbrar la existencia de una poética propia de la matanza. Ya durante el peronismo, en la década del 40-50, la inmigración interna de las provincias aportaron sus cuotas estéticas en lo que va a ser la década del 90 hasta la actualidad los países latinoamericanos. El Partido de la Matanza tiene gran número de paraguayos, bolivianos, peruanos, y esto ha hecho que se transforme en un crisol en donde, tal vez en los barrios donde antes la comunidad italiana vaciaba a su santo en uno de sus rituales, hoy es la Virgen de Copacabana. Santiago Vila, por ejemplo, en sus murales lo retrata muy bien, donde casi siempre agrega la bandera boliviana o la huimpala al lado de la Argentina, donde nos muestra justamente este sincretismo, esta mixtura con las nuevas estéticas. Bueno, vamos a arrancar de la escena esa donde vos le decís a tu hermana ¿Para qué viniste? Yo integro un colectivo poético que hace varios años es itinerante en La Matanza y donde hay voces que hablan ya de una identidad cultural matancera, digamos. Y eso ya es un logro porque marca una cierta relevancia histórica de las personas. Y desde lo teatral es que uno va dejando un granito de arena en los lugares donde va e integra su disciplina en los lugares donde se necesita. Desde los grupos de teatro, hay 15 personas ahí adentro que hacen teatro, somos 30 poetas, hay un colectivo que una de las chicas integra, Mariana integra un colectivo pictórico que hace obras y murales en la Ferrer, acciones poéticas. Sin prisa y sin pausa, cada ser humano dentro de lo que ama va dejando su semillita en los rincones, en los escenarios, en los poemas, etc. Eso es una identidad. Lo demás, cartón pintado. Chino. Hola, Martín. ¿Cómo va, amigo? Chino. ¿Cómo estás, viejo? Tanto tiempo. Bueno, nos vemos. ¿Cómo estás? Mostrame la torpe. ¿Cómo estás? Sí, tanto tiempo que no te veía. Me parece que sí hay un cambio de paradigma. Creo que el sentimiento nacional a nivel macro es el sentimiento local a nivel micro. Creo que la pertenencia al lugar desde la producción y desde la investigación es contar quiénes somos y me parece que la matanza tiene que contar quiénes somos. No desde la afuera, que te muestran al pibe chorro. La matanza no es ni el pibe chorro. La matanza es el pibe chorro y la tapera y la cordura del copete. Mis libros de poesía. Mis libros de poesía y Santiago Vila pintando y los autores matanceros recalbiendo la escuela. Y Orellana traccionando para que haya poesía en las calles. Me parece que lo local parte del uno, de la familia, de lo local y de la nación entera. Y me parece que la matanza tiene una estética, tiene rasgos estéticos propios donde la matanza cuenta como es ella misma. Creo que ahí estaría la idea. Bien. Comparto totalmente lo que decís. Sí. Desde la primera vez que un payador rural compartió un escenario con una orquesta de tango, muchos artistas de distintas generaciones se han visto impulsados a forjar desde la matanza una estética con atributos propios. Una mirada creadora que nace de los barrios y que habla de la complejidad social de este distrito. Una producción cultural que fue amenazada, ignorada y censurada, pero que siempre renació para volver a ganar las calles. Un arte dinámico que ha sufrido múltiples transformaciones y que seguirá cambiando al ritmo de las esperanzas, las penurias y las alegrías del pueblo matancero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!